Noche de kebab, charlas, birras, los colegas otro hierbas y pa' que más contando historias tratando traumas el buen karma nos respalda con el alma incalma marihuana en palma, cannabis activa si empalmo una L nos va a faltar saliva nos comeremos sílabas, estaremos en la entrada y la salida estaremos disfrutando la vida, saboreando la alegría de compartir otro día con mis bros, los sabios haciendo del tiempo algo nuestro, construyendo amor desde los cimientos cientos, cientos y cientos de momentos, tantos que ni cuento solo intento mantenerlos y que sumen sentimientos que hagamos lo que hagamos, para mí ya sois eternos gente de ley, con corazón, gente que sabe usar la razón sin violencia, en procesos de comprensión haces lo que quieres o lo que quieren, esa es la cuestión planteate otra visión, sin televisión, más allá del horizonte tira para adelante, enfocado en el norte, buscando a la suerte, sin miedo a la muerte presente, no viviré siendo inerte, el amor es eterno, incontingente se mantendrá vigente, invisible, incontenible, eh, se esconde entre la gente energía sostenible, la paz contigo mismo te hace libre se escapa, escucho al Pitu con su escape, en la R6 no hay quien le atrape el héroe ni derrape, lo llevan la sangre, puto Valen es un trapper, viste calle pero eleganxer, botella de Jagger, se hace blooms de yerb, olvidamos el ayer, nos partimos la polla hasta el amanecer, Adri recordando hazañas, todas apuntadas, si se olvidan tiene foto, no pasa nada, y si no lo graba, ya veréis el día de mañana agradecidos por estas veladas, días de montaña con Emil hablando que nos dan las mil, conectando, can do you feel it buscando hasta donde llega el límite, eh, atiende hablamos del presente, consciente, subconsciente de lo que cada uno siente constantemente lo tienes delante, atiende, atiende a